Todo gran avance de la civilización se construyó a cuestas de mano de obra desechable, pero puedo hacer un número limitado. Feliz cumpleaños. El mundo está construido en una pared que separa a la gente. Di a cualquiera de los lados que no hay pared y habrá una guerra. Di a cualquiera de los lados que no hay pared y habrá una guerra.